En Quintana Roo, el COVID modificó el formato de turismo médico. La pandemia hizo un cambio en muchos ámbitos en el estado, incluso en segmentos como el turismo médico, ya que actualmente los pacientes ya no solo llegan por alguna operación, sino que ahora buscan atención integral en prevención. Actualmente, la prevención que llevan a los doctores con varios especialistas son tratamientos que duran de 4 a 12 semanas en promedio, el cual se basa en tres pilares básicos, los cuales son la alimentación, la meditación y el ejercicio. Muchos turistas buscan a los doctores en el estado para tratarse ya no solo físicamente sino hasta mentalmente, y los viajes que realizan desde su estado de origen hasta Quintana Roo dejan una derrama económica elevada, ya que viajan una primera vez para entrar en contacto con los doctores, pero empiezan a hacer sus seguimientos en línea, Zoom o alguna otra plataforma. Y aunque la derrama económica es difícil de medir, es importante porque depende de la duración de cada tratamiento y se distribuye entre los especialistas que brindan la atención. En Quintana Roo, el turismo médico se ha ido reactivando poco a poco, y el único elemento que lo ha parado es la situación que tiene que ver con la seguridad en Cancún, pero todos los hospitales actualmente están bien reactivados. Para Notivision, Saul No.